Vengo a curar su mal de amores Seguimos aquí en Bien por Casa y por supuesto como la música dice vamos a hablar acerca de nuestras hierbas maravillosas de nuestra tierra, de nuestro país está con nosotros Jorge Cabrera él es biólogo del Instituto Nacional de Salud ¿Cómo está Jorge? ¿Qué tal? Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros Un gusto Oscar Muy bien, muy bien Tú eres un gran biólogo y nos has visitado muchas veces para hablar acerca de las bondades de nuestras plantas de nuestras hierbas que a veces no las reconocemos ni valoramos como se debe Así es Oscar, en esta oportunidad para darle sobre todo un toque gastronómico porque hay muchos usos que les podemos dar las hierbas incluso en la cocina ahora que vivimos un boom gastronómico hace poco estuvimos en una reunión con cocineros y tratamos de ver que la cocina peruana no solamente puede ser rica sino también saludable es decir, tener un aporte a la salud de nuestras familias Claro, la naturaleza pues es sabia y generosa y nosotros durante muchos años o la humanidad durante muchos años ha podido reconocer y aprender a usar esto como medicina, como alimento ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la planta más común que tenemos nosotros servida y que además nos aporta a la salud? Por ejemplo, todos nosotros cuando vamos a un restaurante nos sirven una ensalada y en una ensalada nos van a poner lechuga La lechuga es una planta excelente por ejemplo para poder combatir el insomnio personas que no pueden dormir por las noches podrían consumir una pequeña ensalada de lechuga y eso les ayudaría a dormir O también, por ejemplo, este otro hecho que tú seguramente lo tienes en mente que cuando tu madre o en tu familia han preparado unos frejoles, ¿verdad? Hemos visto que nuestras mamás le echan una hierbabuena una rama de hierbabuena o inclusive al caucao también Detrás de ese hecho que no es solamente para darle sabor sino hay una gran sabiduría por parte de nuestras madres ¿no es cierto? Este el hecho de cuidar la salud como el frejol nos va a producir flatulencias esa hierbabuena nos va a ayudar precisamente a que no nos dé unos cólicos por comer el frejol ¿Acompensa? Claro que sí Ah, mira tú, qué divertido no sabía yo que tenía esa facultad pensé que era solamente una cuestión de olor y aromas y nada más No, no Tiene un porqué En la cocina hay un porqué siempre para todo y mejor si es un porqué saludable Claro, el porqué de las cosas Muy bien, Jorge vamos a reconocer un poquito las plantas que tenemos aquí tenemos una gran variedad ¿Esto de acá, por ejemplo? Ah, en alguna oportunidad también hemos estado aquí contigo, Oscar y hemos hablado acerca de los emolientes ¿Verdad? Y como hay plantas que nos pueden ayudar a eliminar líquidos Esta eliminación de líquidos nos puede ayudar con los temas de depresión mucha gente que sufre depresión alta ¿No es cierto? Puede encontrar una alternativa en estas plantas medicinales diuréticas que nos ayudan a eliminar líquidos y qué mejor que esta bebida el emoliente Es la que encontramos en los queoscos en las mañanas ahí en la esquina del barrio ¿No es cierto? Y el emoliente que fue una bebida introducida desde España pero a la cual nosotros le hemos puesto nuestro ingrediente que es la cola de caballo ¿No? Que es la que nos ayuda también a eliminar toxinas o sustancias que nos estén haciendo daño en el cuerpo es bueno dos a tres veces a la semana preparar emoliente ¿No es cierto? para poder disfrutarlo en la casa Claro, maravilloso ¿Y esto es fácil de preparar? O sea, no hay... Facilísimo Solamente la recomendación para todos nosotros es que no no hay que hervir demasiado el emoliente ¿No? Es decir máximo darle un hervor de dos a tres minutos para que las hierbas que forman parte de este emoliente no pierdan todas sus propiedades ¿No? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver A ver acá tenemos una planta famosa no es peruana pero ya se ha introducido con mucho éxito aquí en el Perú la tienes que probar y cuando la pruebes vas a sentir el dulzor ¿No? Es la famosa stevia es una planta paraguaya ahí en el Paraguay le conocen como caje que cuando sacan los azúcares de la stevia esos azúcares llegan a ser más de 300 veces ¿No? El dulzor del azúcar normal que usamos y lo mejor de todo Oscar es que estos azúcares que tiene la stevia nosotros no los podemos metabolizar entonces todo el azúcar que tú te comas de la stevia lo vamos a eliminar ¡Qué maravilloso! Un excelente producto para los diabéticos por ejemplo o para personas que quieran adelgazar pueden usar stevia ¡Qué cosa más! Nunca había probado la stevia en este estado natural Así es una hierba es un pequeño arbustito y lo tenemos en nuestros jardines botánicos ¿No? A ver si algún día nos visitas Maravilloso ¡Qué rico! Entonces pero es una planta como te digo paraguaya pero ya está siendo muy utilizada y se ha adaptado muy bien acá Sí, crece Acá hay personas que ya la están cultivando trajeron clones ¿No? del Paraguay y ya la sembraron en nuestra Amazonía y está creciendo perfectamente ¿No? Está creciendo perfectamente ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno El romerito es una planta Bueno, el romerito que es riquísimo también para cocinar Y que como tú habrás visto con mucha sabiduría también en este arte de hacer el chancho al palo ¿Verdad? O perdón la caja china Tú has visto la cama que le ponen ahí es una cama de romero ¡Qué rico! ¿No? Porque es una planta digestiva Claro, huele muy bien también Una planta digestiva que nos va a ayudar a poder también eliminar los gases Por acá tenemos también otras otras hierbitas como el cedrón que es excelente para hacer infusiones ¿No es cierto? Hacer unas infusiones que el cedrón aparte de tener un aroma delicioso también nos ayuda a poder descansar ¿No? Son plantas relajantes Así es ¿Y cedrón es relajante? Plantas relajantes ¿No? Esto de aquí Son hojas de naranja Hojas de naranja que ayudan también a calmar los nervios ¿No? A relajarte ahora que la gente habla mucho del estrés Sí De la preocupación Las hojas de naranja funcionan Hojas de naranja Tal vez alguna vez te duelan los riñones El médico dice ¿Tiene usted pequeños cálculos en los riñones? Uy no me digas Hay una planta muy interesante en nuestra amazonía que le llaman chancapiedra Ajá definitivamente son sabios maravillosos y aportan muy bien es cuando vienen en el momento adecuado ¿No es cierto? Así es Ya tienes un cuadro pues de enfermedad avanzada que se yo ya vas a poder colaborar pero no te va a eliminar nada No de ninguna manera Si tienes un estado natural y normal de salud esto te va a mantener limpio Claro digamos que para prevenir es excelente ¿No? Porque a veces nosotros tenemos que recurrir a medicamentos y si consumiendo productos naturales muy beneficiosos para nuestra salud nos podemos mantener bien ¿No? Claro Entonces es interesante Y bueno y tenemos acá muchísimas plantitas interesantes Tenemos malvas Tenemos la famosa pasuchaca que es una planta que ayuda por ejemplo Parece un hongo esto ¿No? Parece una coliflor Parece una coliflor seca Es una planta que crece a rasca así del suelo y tiene una raíz muy profunda ¿No? Y que esa planta ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre Incluso Oscar ya tiene algunos estudios académicos ¿No es cierto? Para comprobar este efecto ¿No? Y esto también se hierve se procesa ¿Cómo se hace esto? Esto de acá se hierve ligeramente porque como tú ves es un poco leñosa Entonces hay que hervirla ligeramente unos tres minutos y esa agua se toma como agua de tiempo y se reducen los niveles de azúcar en nuestra sangre Un aroma parecido como canela como clavo ¿No? Es un poco más suave igual ¿No? Tiene sus aromas las plantitas Así es Muy rico Plantas desintoxicantes del organismo plantas que te van a ayudar a eliminar líquidos impurezas la flor de arena por ejemplo ¿No? la flor de arena que inclusive ya tiene algunas aplicaciones yo te cuento que hay los amigos de salud por ejemplo están utilizando flor de arena para en parte del tratamiento para desintoxicar el organismo ¿Alguna vez debes haber probado sopa verde en el norte del Perú? Tenemos el paico que es un uno de los elementos principales de la rico también de la sopa verde por ejemplo le echan también a veces un poquito de orégano acá tenemos el orégano este es el orégano natural correcto lo hemos traído a nuestro jardín botánico el orégano que también algunas personas lo refieren para los cólicos menstruales ¿no? en el caso de las mujeres es verdad té de orégano y va a ir muy bien y ya para más o menos ir terminando con nuestras plantitas esta es una menta ¿no? que es un digestivo así es un digestivo para ayudar a eliminar gases ¿no? maravilloso y esta es una corteza muy importante en nuestra medicina tradicional se llama la uña de gato que es un gran fortalecedor del sistema inmune cuando tú tienes a veces problemas de ser enfermos demasiado a veces es porque nuestro sistema inmune está debilitado esta uña de gato nos va a ayudar a que nos fortalezcamos ¿no? en ese sentido y podamos brindar una respuesta efectiva a veces a las enfermedades que vienen ¿no? la uña de gato lo mejor que hay que hacer es macerarla ¿no? cuando uno macera la uña de gato es cuando obtiene las mejores propiedades esto así como está lo compramos así es la presentación correcto es la presentación en los mercados ¿no es cierto? pero hay que tener también mucha confianza en nuestro vendedor porque mira a cualquier planta a cualquier arbolito le pueden sacar cortez y nos lo pueden vender como uña de gato entonces hay que tener mucha confianza en la persona que nos vende uña de lechuza así es así que hay que tener cuidado pero digamos compramos esto en ese estado la uña de gato así es lo compras en este estado ¿cuál es el procedimiento? tienes por ejemplo te puedes comprar una botella de ron una botella de pisco y ahí metes por ejemplo esta cantidad de corteza la metes en la botella y ahí lo dejas macerar por un par de semanas tres a cuatro semanas hasta un mes con agua no solamente con el con ese con el pisco nada más con el pisco solamente con el pisco no me digas eso lo maceras y en caso de que tú no bebas porque hay personas que no consumen alcohol lo único que haces es luego sacar un poquito de ese pisco que tiene esta corteza adentro lo calientas un poco y el alcohol se va y te tomas los principios activos de la uña de gato súper concentrados me ha dejado tarea para la casa mi querido Jorge entonces esto se tiene que macerar en pisco es lo mejor alguna cepa en especial o cualquier pisco no, no yo no sé mucho de piscos pero de repente dices un pisco cholado puede ser un pisco quebrada te cuento que en la selva lo que hacen es usar el cañazo usan el cañazo lo que le llaman la pócima la primera en el norte del Perú ahí es donde lo maceran pero como a veces nosotros no somos muy fáciles de conseguir eso tal vez más fácil es conseguir una botella de pisco excelente para poder macerar la uña de gato lo voy a hacer justo me estoy sintiendo un poquito mal voy a macerarlo ¿cuántos días lo dejo? un par de semanas un par de semanas en dos semanas voy a empezar a tomar mi chocito de pisco con mi uña de gato para mejorar un poco mi sistema inmune de verdad Jorge de verdad te pasaste que buenos datos me imagino que toda esta información la podemos conseguir también a través de tu libro el libro verde te compartí la otra vez el libro verde aquellas personas que están interesadas en poder adquirir un ejemplar de ese libro verde bueno traten de comunicarse con nosotros al teléfono del Instituto Nacional de Salud al anexo 1203 pueden pedir un librito verde y con el mayor gusto voy a tratar de atenderles ¿no es cierto? yo doy fe del contenido y la gran información que hay en este libro verde sobre todas estas plantas sobre todas estas hierbas las posibilidades que tiene de ayudarnos de curarnos o acompañarnos en cualquier momento y nada si tienen la opción comuníquense con el Instituto Nacional de Salud pidan el libro y de verdad que si estás en el negocio de pronto de las plantas te va a servir si estás en tu casa y quieres de pronto aprender a utilizarlo para alguna comida también te va a servir de verdad que es un gran aporte para todos gracias así es Oscar y me alegro de que te haya servido el librito si más bien le voy a decir a mi ex esposa que se lo presté me dijo a ver préstamelo y hasta ahora no me lo devuelve pero ya se dio cuenta que es bravo pero me lo va a tener que pasar de todas maneras Jorge yo te invito a que en la siguiente secuencia nos acompañes porque ahora vamos a tener pues nuestra secuencia de cocina y vamos a utilizar una de estas maravillas en nuestro sitio vamos a aplicarlo ¿está bien? así es perfecto entonces nos vamos al corte y de regreso salsa de tomate ¿con qué? albahaca que rico no se lo pierdan corte y volvemos continuamos aquí en Bien Por Casa y seguimos con nuestros invitados que nos están enseñando cosas maravosas acerca de nuestras plantas nuestras hierbas que además de darnos buen olor en algunos casos buen sabor también pueden aportar a nuestra salud ahora está con nosotros Beatriz León ella es chef vegana de La Casa de Bea ¿cómo estás? un aplauso para Beatriz Jorge Cabrera que ya hemos conversado con él es biólogo del Instituto Nacional de Salud ¿cómo están? ahora vamos a hacer una fusión entre el conocimiento la cocina los sabores que rico justamente estamos hablando con Jorge que ahora que vienen fiestas y las personas de alguna forma se exceden un poco en las combinaciones entonces él me va a sugerir algunas hierbas ¿no? para por ejemplo digestivas y de repente que caigan pesadas y bueno yo voy a aportar el sabor para que sepan ricas porque no tenemos por qué comer cosas feas ¿no? por ejemplo para esas noches de Navidad que la mayoría de personas comen bastante ¿qué podríamos mezclar Jorge? tú dime a ver necesitamos por ejemplo plantas que tengan las propiedades digestivas que nos ayuden precisamente a no a no sufrir de cólicos por la cena entonces ya ahí tenemos una base hierbaluisa ¿verdad Beatriz? tenemos hierbaluisa pero no es una planta digestiva maravillosa una base hierbaluisa ahí la tenemos en vivo ¿no? la hierbaluisa ¿y qué te parece Beatriz si le agregamos un poquito de cedrón? más o menos nos vamos a ir guiando por el tema del emoliente ¿verdad? es más o menos lo que ahí está el cedroncito arribita este de acá este este, este, este una ramita de este ajá es una ramita de cedrón entonces se lo vamos a agregar ahí a nuestra infusión voy a ponerlo abajo y el otro lo pongo de adorno claro correcto y para no no quedarnos despiertos toda la noche si no ir a descansar tranquilos un poquito de manzanilla manzanilla correcto que viene así con su florcita ¿no? así es ¿no? tiene que ser con flor y los olores son deliciosos ¿no? que rico y ya en un ratito vamos a probar eso ¿algo así? correcto un poquito más un poquito más más generoso más generoso qué tacaño me he visto yo con una sola ramita ahí está una ramita más de manzanilla y vamos a poner el agua calentita y ahí tenemos Oscar Beatriz ¿no? una infusión muy interesante para para esta fiesta ahora mira esta preparación de hierbas esta mezcla de hierbas la hemos dejado la dejamos reposar con agua caliente por unos cuatro o cinco minutos cuatro o cinco minutos ¿es necesario quitar las hierbas o así como esta también la podemos no, no, no puedes colarlo si tú quieres pero suficiente pero este reposo entonces se mantiene por unos cuatro o cinco minutos y después ya lo podemos tomar cuando le agregamos cosas como por ejemplo que tenemos esta costumbre azúcar este o algún tipo de dulce ¿le cambia alguna propiedad? cuando es azúcar sí cuando es azúcar normal este acidifica nuestra elaboración pero lo que podemos hacer por ejemplo tenemos stevia entonces la stevia no me vas a dejar mentir que es completamente sana primera vez en mi vida que la pruebo así en hoja natural y es espectacular claro que sí entonces es una bebida bastante agradable dulce y si a esto queremos agregarle así un toque así como más mágico he traído un poquito de flora de jamaica que la verdad le da un aspecto espectacular esa es la de chavo como la del chavo como así no que quiebre entonces tiene un color así rosadito puedes ponerle más y le da su toque especial sí vamos a ponerle al agua detox que vamos a hacer ahora también se la vamos a agregar bien tú sí vea y sale linda de verdad de adeveritas que sí muy bien qué cosa más rica vamos a dejarlo reposar entonces unos minutos en tanto también se enfría vamos a ponerlo por aquí se enfría un poco y ya lo vamos a probar como para el estrés a ver como para que estamos más calmados siguiente preparación ya por ejemplo para poder estar mucho más calmados podemos recurrir a la de hecho la manzanilla es es como la planta reina ¿no? del para poder calmar los nervios ¿verdad? entonces ahí tenemos un poco de manzanilla la manzanilla colabora siempre ¿no? sí es excelente para poder dormir para poder descansar tomarse una buena infusión de manzanilla por las noches ¿no? y Beatriz ya me acaba de mostrar hace un ratito ella ella ha traído un poquito de toronjil el toronjil es otra planta que nos va a ayudar el toronjil hace tiempo ahí está el toronjil entonces por ejemplo esa preparación que estamos haciendo ahorita como bien lo ha hecho Beatriz es una preparación que nos va a ayudar a descansar ahí ha entrado una cuota de manzanilla toronjil la hierba luisa que se mantiene correcto y le vamos a poner un poquito de stevia ¿verdad? stevia también le damos un toque de dulzor ahora me decías Jorge que la stevia en esta en esta forma no se absorbe no se la stevia tiene dos azúcares principalmente el stebiócido y el rebaudiócido así se llaman esos azúcares que tiene y como te decía nosotros no tenemos enzimas en nuestro cuerpo para degradar esos azúcares entonces todo lo que consumamos de stevia lo vamos a eliminar y ahí está el éxito pues ¿no? de la planta para los diabéticos por ejemplo va a endulzar te va a saborizar pero no te va no se te va no lo metabolizas entonces al final no estás añadiendo azúcar a tu organismo perfectísimo acá tenemos nuestra segunda preparación que nos ha hecho Beatriz ¿no? que es lindo y vamos con una tercera podemos hacer la detox a ver vamos Beatriz tenemos acá también siguiendo el tema de nuestras maravillosas hierbas tenemos acá ya menta ¿no? con un poco de agua helada y vamos a agregarle pepino antes de eso te doy una consulta cuando tú haces una infusión el agua fría caliente o helada ¿le cambia? ¿demora más en darle sabor al agua? ¿es mejor que sea siempre caliente? en este caso la mente está helada está helada claro pero también si la dejas reposando un rato en este caso para que tenga más sabor puede ser una hora dos horas y esta agua tiene todo el sabor de todas las cosas que le vas poniendo ¿no? de todas las perfectas o sea demora un poquito más pero se extraen claro que sí es más ahora mismo la vamos a probar y vas a ver que de todas maneras sientes el sabor tienes agua helada tienes menta estás echando pepino estoy poniendo pepino son unos pepinos japoneses que tenemos que agradecer también a la a la feria del campo de Marte y al mercado saludable de la Molina que nos han traído estas deliciosas hierbas y verduras y frutas y acá también le vamos a poner yo te escuché que tenías hojas de naranja así es le podemos poner hojas de naranja que pasen las hojas de naranja acá le estamos poniendo este toronja toronja para que tengas más rico hojas de naranja yo creo que más o menos la toronja ayuda a eliminar por ejemplo el colesterol en la sangre ¿no? es muy bueno tomar extractos de toronja eso nos ayuda a eliminar el colesterol listo y luego podemos poner un poco más de hielo más hielo claro que sí entonces aquí tenemos aquí tenemos un refresco pero por supuesto porque ahora van a tomarla y se van a dar cuenta que es deliciosa y para que quede más bonita porque la verdad que tiene un color precioso la flor de jamaica le vamos a poner flor de jamaica entonces se ve un trago súper un trago claro si estás pensando en salud salud claro que sí falta el pisco estamos hablando de agüitas claro estamos hablando que rico esto es desintoxicante entonces por eso podemos tomarla también después de esa noche de esa noche loca exactamente una noche loca justo justo mira justo pero bueno entonces sabemos que estas combinaciones siempre nos van a nos van a aportar pues un momento fresco y saludable claro además es este hidratante es diurético no es digestivo que chévere me parece muy bien vamos a poner esto por aquí y vamos a preparar también una salsa una salsa de tomates ah verdad la salsa con albahaca verdad si albahaca le vamos a poner un poquito Jorge tú crees que me puedas ir ayudando claro ya y tú me vas a ir ayudando a emplatar por favor por ahí están los platitos aquí hay platitos vamos a aprovechar las hierbas que tenemos y solamente vamos a mezclar un poco de albahaca me puedes pasar algunas hojas de albahaca por favor albahaca albahaca solo las hojas o lo usas con tallito con hojas nada más solo hojas entonces vamos deshojando vamos deshojando que rico huele vamos a ponerle un poco de aceite de olivo a ver vamos sacando las hojitas unas pecanitas aceite de oliva pecanitas hojas de albahaca sal de maras ahí está la sal de maras Jorge pásame sal de maras hojas de albahaca un poquito de sal de maras he traído también gomasio creo que he contado lo que es el gomasio es ajonjolí tostado pulverizado y esto es un excelente condimento pueden utilizarlo para muchas cosas porque es muy rico le da sabor a todo vea ahí estamos bien de hojas necesitas más está perfecto perfecto ya listo si no te seguías deshojando todo yo sí deshojo yo ando deshojando margaritas me quiere no me quiere me quiere no me quiere sí de repente alguna hierba hay para eso a ver qué se le puede echar para qué para enamorarme una hierba para enamorarme no digas vea tampoco tampoco me agarres por la hierba no 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 ves ya se emocionó no prende y ahora sí ahora sí qué necesita darle vuelta porque no quiero ponerle agua lo que quiere es que se mantenga exacto no quiero que no quiero que se ponga agua con el mismo jugo del tomate se va a ir este un poquito de paciencia nada más y ahorita no te preocupes tenemos hasta la uff ah perfecto hasta la uff de la tarde hasta la uff de la tarde podemos estar acá no hay ningún problema y qué cosa qué propiedades tenemos con la albahaca el albahaca nos va a ayudar a la digestión es un es una platita que nos ayuda a eliminar gases también correcto nos ayuda a eliminar eso significa que no nos va a producir gases nos va a reducir las flatulencias o te vas a volver flatulente no 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 sino que a veces hay comidas que nos producen flatulentes sí y la albahaca cuando esas flatulencias Oscar no salen esos son los cólicos tienes dolor sin embargo la albahaca es como que te indica el camino por dónde tienen que salir la albahaca le dice a las flatulencias por acá váyanse claro correcto ahora esto que decía Bea a manera de chiste existe alguna planta o alguna hierba que te estimule alguna sensación como la del amor no bueno existen plantas que sí son usadas como digamos afrodisíacas en la amazonía por eso lo digo en la sierra también una de las más famosas es la hamaca también el chuchuasi pues en la amazonía son plantas famosas porque tienen esta tradición de poder elevar oye Bea muy rica ¿verdad? tú sí gracias es riquísimo y es súper sencillo ni una gota de agua ni nada el mismo tomate te hizo todo el jugo y lo importante Oscar también aquí es resaltar el uso de aceite de oliva ¿no? que es recuerdo también haber conversado contigo en alguna oportunidad Oscar el tema del estreñimiento ¿no? y el aceite de oliva es excelente para eso ¿no? para evitar el estreñimiento para facilitar la digestión aparte que es común es un aceite vegetal no nos aporta colesterol ¿no? por supuesto claro y esto también ¿podemos repetir un poquito qué cosa hemos hecho con esta preparación? sí solamente tenemos aquí un poco de albahaca albahaca con mates frescos orgánicos ¿pelados? con todo son orgánicos ok le hemos puesto un poco de aceite de oliva al gusto aceite de oliva si algunas personas de repente tienen algún problema hepático biliar entonces pueden hacerlo simplemente sin aceite este y un poquito de sal gomacio y unas contas pecanas y eso es todo y eso es todo ¿no? el gomacio nos contaste que es ajonjolí tostado pulverizado con un poquito de sal y eso es todo perfecto y lo pueden también acompañar con pastas con de repente ha quedado de verdad maravilloso sí yo Jorge ¿aprobaste? ¿quieres probar? lo he probado está riquísimo bueno yo voy a darle curso también nuevamente pero esta vez con la papita pero vamos a probar el detox a ver perdón buena esa buenísimo ¿ves las cosas maravillosas que pueden resultar de las hierbas? si sabes escoger las hierbas chato ¿sabes no? ¿sabes a la que me refiero? estoy hablando de esta ¿qué tal? a ver probaremos entonces vamos a probar acá salud salud muchísimas gracias un gran aplauso para nuestros invitados el día de hoy vamos a hacer Oscar yo los quiero yo los quiero invitar el día este sábado a las 5 de la tarde en la casa de Bea al taller que estamos haciendo de cenas navideñas cualquier cosa pueden entrar al facebook a la casa de Bea o comunicarse al 987 111 417 genialísimo muchísimas gracias nuevamente Oscar y al 748 000 anexo 1203 para el librito verde el librito verde 748 0000 748 0000 anexo 1203 y este libro verde yo lo recomiendo de verdad está buenísimo gracias nuevamente un aplauso para nuestros invitados nos vamos al corte y regresamos con más en Bea por Casa volveremos